Música Un apoyo a los cineastas que tienen su película semiterminada, digamos, en el primer corte. Música A mí me parece que vivimos en un tiempo cuando el documental cada vez obtiene más importancia. A ver si nosotros en el futuro podemos acordar de un tiempo de apoyo para crear la película. Música 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 Música